El mundo enfrenta una emergencia en los océanos que amenaza a la naturaleza y a la humanidad, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al inicio de una importante conferencia de la organización sobre esta cuestión en Lisboa. Hoy nos enfrentamos a lo que yo calificaría como una emergencia en los océanos, dijo Guterres, ante miles de los altos funcionarios, expertos y defensores del medio ambiente, describiendo cómo los océanos han sido dañados por el cambio climático y la contaminación. La humanidad depende de la salud de los océanos y un 50% del oxígeno que respira la humanidad se genera en el mar. Además, la vida marina aporta proteínas esenciales y nutrientes que alimentan a miles de millones de personas cada día. Sin embargo, dado que los océanos cubren un 70% de la superficie de la Tierra, han amortiguado el impacto del cambio climático para la vida en la Tierra, con un importante costo asociado. La acidificación de los océanos provocada por el oxígeno y las olas de calor marino, que pueden durar varios meses, continúan matando a los arrecifes de corales, de los cuales dependen un cuarto de la vida en el mar y unos 250 millones de personas. Recién estamos empezando a entender a qué punto el cambio climático va a provocar estragos en la salud de los océanos, dijo una funcionaria del Banco Mundial, que dirige una división centrada en la economía azul, un término que busca una explotación sostenible del mar. Para empeorar la situación, hay un torrente de contaminación que equivale al contenido de un camión de basura por minuto, que inunda las aguas, estimó el programa de la ONU para el medio ambiente. Si se sigue el ritmo actual, la contaminación por plástico se va a triplicar para el 2060, y actualmente los microplásticos provocan cada año la muerte de un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos. Los participantes de la conferencia van a discutir soluciones que van desde el reciclaje a la prohibición total de las bolsas de plástico. Para Noticias 12, Luisa Centeno.